Estas imágenes son producto de un hecho ocurrido en la provincia de Córdoba. Los vecinos reaccionaron. Esta vez los vecinos dijeron basta. Y a raíz de una situación protagonizada por un individuo, bueno, que es conocido ya por la gente del barrio, tiene 26 años. ¿Y qué está pasando en este momento? Contanos, Carlos. Los vecinos dijeron basta, es hartazgo esto. ¿Qué sucedió? Un joven de 26 años que ya había robado en Villa del Rosario en Córdoba varias veces, había sido liberado, tuvo un intento de homicidio también porque disparó contra una víctima, quiso entrar a robar en una casa y fue descubierto por los dueños de la vivienda. ¿Y qué pasó? Lo molieron a palos todos los vecinos. De hecho, Eduardo, ¿sabés qué? Llaman a la policía, llega un móvil, pero nunca lo pueden llevar detenido al hombre. ¿Por qué? Porque los vecinos lo seguían castigando y lo ataron a un palo. Más de 100 personas. Ahí podemos ver un pequeño grupo, es lo que se logró captar en este video, en un celular, son imágenes de un celu. En este caso, los vecinos querían mostrar, ¿no? El poder que tuvieron para retener a este delincuente y llevarlos ellos mismos para que quede detenido. ¿Y así qué dicen? A ver... Está claro que los vecinos querían mostrar que ellos capturando a un delincuente querían entregarlo a la policía. Sí. Lo que me dicen de allá de Córdoba es que este delincuente había robado varias veces y que los vecinos hicieron esto no solo por la bronca que genera ver un delincuente en la calle y que ya fue detenido varias veces, sino que para dar el ejemplo a los demás delincuentes. Venís a robar este barrio y vas a terminar de esta manera. No te va a llevar la policía. Te vamos a llevar nosotros, los vecinos, a las patadas hasta la comisaría. Un camino de la vergüenza le hicieron hacer, ¿no? Le mostramos la cara, lo exponemos... Está muy bien, el camino de la vergüenza. Para que los demás vean quién es el delincuente, es que en realidad la justicia ya lo conoce porque estuvo detenido al menos, confirmé, dos veces, salió a fines del año pasado otra vez de prisión y vuelve a robar. Por eso es que ahora los vecinos lo molieron a golpes y lo llevaron ellos hasta la comisaría. ¡Felicito a todos!